¿Qué pasa, Jorge? ¿No traes dos mil bolas? ¿Dos mil bolas? Vamos por... ¿Qué te sobra? ¿Vamos al obsession, Feliano? Vamos, vamos. Si te estás desquitado, me imagino ahorita estás viviendo un duelo, no traes ahí, andas a pura Manuela, al puro Rino. No, pues de hecho... O ya salieron, luego, luego, porque cuando cortas, luego, luego llegan los... No sabemos con esa lana. Te separaste. De hecho, llegaron muchas propuestas de matrimonio, pero, pues, obviamente no... Bueno, en este momento, aquí está James. ¿Te puedes poner de pie? Nada más para también contrastar. Yo mido 1.90. Somos mitad y mitad. Este es lo que está ofreciendo, traes 60 mil bolas. Vuelta, vuelta, vuelta. Vamos a lanzar el mitad y mitad de James. Trae cadenas. El pueblo manda. Ah, no, este perro es de 24K. Mitad y mitad versión barrio. No, este vato trae 60 bolas nomás en la esclava que trae aquí, más los que traen efectivo y ahí. Pues yo creo que eres un buen partido a todos en casa que están viendo. Tiene drone, tiene cámaras de cine. Oye, apoya a la comunidad a través de videos. Cuando no tenía los 60 bolas era James, ahorita es James. Es correcto. Ya es James. Ya cambió. Claro. Re-masterizado. Si tú quieres casarte con él, ya aguantas el combo, porque viene con papas y refresco y nuggets. Y juguetito. Y juguetito también. Entonces, tú decides. Hay muchas mujeres que hasta están buscando que vengan ya con Archivo Adjunto porque quieren saltarse el proceso de dar a luz o por evitarse los nueve meses, quedar fit, que no se les dé la cesárea, que no se les dé la llaga, la cortada. Pero algo muy importante que hay que preguntar, ¿te gustan gordas? Yo soy Francisco Javier. El físico no importa. ¿Cómo le gustan a James? Las mujeres. ¿Cómo le gustan las damas a James? Pues, ¿cómo era ella? Escríbele. Ah, pues, era muy guapa, delgada, blanquita, este, un poquito más alta que yo. Ah. ¿Era pelirroja? ¿Te gustan las rojas? Era tu novio. ¿Te gustan las rojas? Era pelirroja. No. ¿No? ¿Te gustan las morenas? Esotéricas. Ah, no. ¿Chica de los signos? Las cabezonas. ¿Brujas? No, no. No, o sea, hay gente que tiene la cabeza. Hay gente que tiene chilo, está cabezón. ¿Chilo está cabezón? Neto.